Yo decía, no es la primera vez que sucede, no es que uno se vaya acostumbrando, pero bueno, ha pasado en la madrugada, ¿no? Pasó la madrugada del domingo, lo descubrimos el domingo a media mañana y bueno, eso, lo que vos contabas un poquito. ¿Qué fue lo que robaron? ¿A qué hora aproximadamente? Bueno, descubren justamente. No, lo descubrimos a media mañana, calculamos que fue en la madrugada, cuando no había mucho movimiento y lo que descubrimos en algunos lugares rotos, algunas puertas, rejas y después, bueno, faltaban algunas carpas, gasebos, mecheros, algo de alimentos que habían juntado chicos para el campamento de octubre.